Comunicaciones más rápidas y más eficientes energéticamente. Este es el principal hito de SITOGA, un proyecto europeo que ha sido liderado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. La clave está en la integración de dos materiales, el dióxido de vanadio y el titanato de bario, en chips de silicio. El principal resultado es el que se ha desarrollado toda la tecnología de dos nuevos materiales, o sea, su integración por primera vez en la plataforma de silicio del dióxido de vanadio y titanato de bario. Sus principales ventajas son en términos de velocidad de operación y de consumo de energía. Básicamente vamos a conseguir chips que operan a mayor velocidad y que consumen menos energía eléctrica. El uso de estos materiales ha permitido miniaturizar y bajar el consumo de potencia de los dispositivos. Además, abre la posibilidad de conseguir velocidades de modulación ultra rápidas. Uno de los principales campos es en el ámbito de las comunicaciones e internet de forma global. Podríamos mejorar la velocidad de las redes de comunicaciones actuales y al mismo tiempo estar reduciendo su consumo de potencia, es decir, hacia una red más sostenible energéticamente, más respetuosa con el medio ambiente. Las aplicaciones de la tecnología desarrollada en este proyecto podrían ir más allá del ámbito de las comunicaciones. Se ha estudiado también la posibilidad de aplicar esta tecnología también para productos en el sector de espacio. Junto al Centro de Tecnología Nanofotónica, en el proyecto ha participado también la spin-off de la UPV DAS Photonics, la multinacional IBM, junto al Centro Nacional de Investigación Científica Francés, la Universidad Católica de Lovaina y el Instituto High Performance Microelectronics Alemán. La Universidad Católica de Lovaina